Preguntando por ti Preguntando por ti Supe que lloras, que lloras, lloras por mi Mas no quise saber, pero en mi corazón Sin querer nació de nuevo el amor Y hoy te quiero ver, solo quiero saber Por qué me engañaste, por qué te burlaste y te fuiste con él Por Dios que te quiero ver, te quiero ver Que mi orgullo se quede si tú me lo pides Si quiero volver Música Mas no quise saber, pero en mi corazón Sin querer nació de nuevo el amor Y hoy te quiero ver, solo quiero saber Por qué me engañaste, por qué te burlaste y te fuiste con él Por Dios que te quiero ver, te quiero ver Que mi orgullo se quede si tú me lo pides Eres mi reina Y si quiero volver Música 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 Música